¡Alto! ¡Hey! ¿Pero qué diablos estás haciendo? Nosotros no le hacemos eso a las gemas ¿Recuerdas? ¡Ah! Gracias a Dios Vamos a tu casa ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Lápiz, por favor! ¡No va a funcionar más de lo que hace! ¡No sabemos eso! ¡Si lo hacemos, la fuente de agua hará que... ¡No me importa! ¡Solo muévete! ¡Es suficiente! ¡Ambas, basta ya! ¿Cómo su lucha por hacer? ¿Esto puede ser lo mejor para Steve... ¿Ben? ¡Ey! ¿Ya terminaste de limpiarte? Steve... ¡Ah, mierda! ¿Cómo se supone que te llame ahora? ¡Steven! ¡Ah! Estupendo... ¡Oh! ¡Bueno! ¡Eso complica las cosas un poco! ¿Has considerado quizás... ¡Oh! ¡Lápiz! ¡Él es Steven! ¡Tú quieres ser Steven! ¡Tranquila! 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 ¡Tú puedes o no puedes! ¡Lápiz! ¡No! ¡Lo hagas! ¡No pretendas que no estás pensando lo mismo! ¡Steven sana a las personas! ¡Steven! ¡Steven! ¡Steven me curó! ¡Lápiz! ¡Una gema agrietada es diferente a esto! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dilo! ¡Que me lo digas! Él... Él es... orgánico. Es la diferencia. Él es mitad orgánico. Las formas de vida de este planeta son muy frágiles y débiles. Tan solo... No están hechos para durar. ¡Lápiz! ¡No sabemos eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Steven! Dijo que pudo curar a ese chico humano. ¡Ja, ja! Él dijo... ...que estaba muerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lápiz, espera! ¡Esfera! ¡No te le acerques! ¡Vamos! ¡Sálvalo! ¡Llora! ¡Detente! ¿Quieres salvarlo también? ¡No! ¿Cómo puedes preguntarme eso? Yo... Por supuesto que quiero salvarlo. A todas nos importa, Steven. Pero... Tenemos una geo-arma sobre nuestras cabezas. Una gema que no conocemos atacó nuestra casa y nos declaró la guerra. Y no tenemos idea de cómo pararla. ¡Lápiz! ¡Mira! ¡No podemos estar enfrentándonos así! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tienes razón! ¡Yo solo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Peridot, fuera! ¿Por qué eendocis? Sí. ¡Paraidot, fuera! Gracias por ver el video.